Una mujer de 54 años y madre de tres hijos falleció tras un procedimiento médico en la nueva EPS de Valledupar. Su familia hoy le pide a las autoridades a nivel nacional que se haga justicia. Mi mamá sale a la 9PS desde su residencia ubicada en el barrio Los Fundadores de acá de Valledupar y se dirige a la 9PS a practicarse una filtración en el brazo por unas dolencias que ella estaba presentando y llaman de la 9PS a mi padrastro, un vigilante, diciéndole que mi mamá se había complicado porque una anestesia le había quedado mal. Me dirijo hacia el vigilante que está en urgencias y le hago la pregunta de la paciente Madely Ramírez. Entonces el vigilante busca en las planillas el nombre y no lo encuentra. Entonces yo cojo y le digo, manito, entonces déjame pasar, le insisto que me deje pasar y él me hace ese favor y me hace pasar. Yo cojo paso al pasillo y voy preguntando por la paciente Madely Ramírez. Entonces al ver que no la encuentro en el pasillo me dirijo nuevamente al vigilante y el vigilante me hace el favor y se me acerca y empezamos a preguntar de consultorio en consultorio. Cuando ya vengo de regreso, venimos preguntando, entonces ya habíamos preguntado por la mayoría de los consultorios y entramos a un consultorio y hacemos la nueva pregunta, donde se encontraba un médico con tres enfermeras, los cuales dijeron que no, que la paciente no se encontraba. Entonces de pronto ellos al ver la preocupación mía preguntan de cómo es la paciente. Entonces yo cojo y abro el bolso de mi madre y tiro los documentos en el suelo y sacamos una fotocopia de la cédula, donde ya se la entregamos al médico. El médico queda sorprendidamente viendo la fotocopia de la cédula y se queda callado. Entonces yo le pregunto que por qué el silencio, que diga qué fue lo que pasó. Entonces ya el médico ahí se dirige hacia mí y me dice que ya mi madre había fallecido. Pues la nueva EPS hasta el momento no se ha pronunciado. Pues cuando nosotros al día siguiente, eso fue el día sábado 19 de agosto, al día siguiente nos encontramos, o sea nos dirigimos a la URI de Valle de Upar para que la fiscal nos entregue el documento donde podíamos reclamar el cadáver en medicina general. Entonces la fiscal comenta de que la EPS le había dicho de que mi mamá venía de practicarse algo estético antes de llegar a la nueva EPS y eso es totalmente falso. A través de videos hay cámaras de seguridad donde se ve tu mamá que sale de su vivienda y se dirige directamente a la nueva EPS. Sí, a través de un video de una casa ahí de amistades, entonces se identifica donde mi mamá coge y llama al mototaxi, se monta al mototaxi y llama en completamente bien de salud. Nosotros nos acercamos el mismo día 19 del fallecimiento de mi mamá, nos dirigimos a la nueva EPS con el fin de que nos esclarecieran la situación, pero ahí nos encontramos con un no rotundo porque nosotros llegamos pidiendo la historia clínica y los médicos que la atendieron, entonces ahí no dieron explicaciones, hasta el momento no sabemos qué fue lo que le pasó a mi mamá. Bueno, las pertenencias de tu madre, ¿quién las entrega? Me mencionabas anteriormente que el celular había sido manipulado. Entonces, las pertenencias de mi madre las entrega el vigilante, el cual no es el deber ser. Y hago este llamado porque, o sea, el inconformismo es que el celular de mi madre fue totalmente manipulado porque nos verificamos nosotros en el correo y en el WhatsApp y no hay ninguna cita durante el año de 2020-2023. ¿Tu mamá siempre fue afiliada, siempre cumplió citas con la nueva EPS? Mi mamá, claro, siempre fue afiliada y cumplía las citas más que todos ahí en esa EPS. ¿Qué se dedicaba tu mamá? ¿Era madre? ¿De cuántos hijos? ¿Dónde laboraba? ¿Cuántos años tenías? Mi mamá trabajaba en almacenes éxitos hacía aproximadamente 30 años cuando eso antes era de ley y ya pasó a ese éxito. Entonces, mi mamá era madre de tres hijos. ¿A qué se dedicaba usted también? Trabajaba en oficios varios allá en almacenes éxitos. ¿Cuál es el llamado también a nivel nacional? ¿La Fiscalía te entrega también un papel en el que dice que uno de los delitos es supuestamente homicidio? Homicidio. Sí, la Fiscal nos entrega ese documento y hago el llamado a la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, a la Fiscalía General de la Nación, que este proceso y este hecho no quede impune, que traten de ayudarnos en lo más que puedan para esclarecer toda esta situación. Y hago el llamado al mototaxista que recogió a mi madre en su vivienda y la dirigió directamente a la nueva EPS. Encarecidamente le pido el favor que el señor trate de pronto de dirigirse directamente a la casa para seguir teniendo más pruebas y esclarecer todo este hecho. Mi mamá llega a la EPS a hacerse una filtración por unas dolencias que ella presentaba en el brazo. O sea, mi mamá no sufría de pronto de ninguna otra enfermedad, así que le pudiera ocasionar de pronto la muerte así para... ¿Qué crees tú que sucedió? O sea, yo pienso de que eso fue un mal procedimiento que se presentó ahí. Lo correcto de pronto nosotros como familiares es que den la cara, hablen y comenten qué fue lo que pasó, porque eso no se puede quedar así, que responda y vamos a llegar hasta lo último de toda esta situación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.